Los Inglés, son veros Estrena la sonido Fantoche de Ernesto y Silvio Méndez Yo que le dije que no, rompiéndole el corazón Después de un beso que pudo ser Y ahora borraño por sus labios callejean Que me arrepiento de su marcha, ya lo sé Yo que egoísta me fui, vivo mirando hacia atrás Que no merece una pena ir Hacia un pasado que tenía ya olvidado Pero no sé borrar las huellas de ella en mí Yo que nunca quise quererte niño Yo que no creía en el amor Yo que siempre te rechazaba Hasta que tu cuerpo me embujó Yo que nunca quise quererte niño Yo que no creía en este amor Tengo que decirte que ahora no duermo Si no tengo tu calor Loca, 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 loca Tan loca yo me vuelvo Que cuando veo tus ojos me perecen dos dulceros Tan loca, tan loca yo me vuelvo Que ya no sé qué digo Ni si vivo, ni si muero No hay lugar Una exclusiva más del indestructible Chato Garbés En mixta capa la bella Y todos los indestructibles del sabor Y nuevamente el imaginante de las ideas Diseños y curiosidades Tony Allá en Santa Ana, Rayón, Oaxaca Y todos los reyes del éxito No sé qué quieres de mí Y ahora me dices que sí Te pido niña que sea verdad Que no me vengas luego con otro arrebato Que me demuestres que en ti puedo confiar Yo que nunca quise quererte niño Yo que no creía en el amor Yo que siempre te rechazaba Hasta que tu cuerpo me embrujó Yo que nunca quise quererte niño Yo que no creía en este amor Tengo que decirte que ahora no duermo Si no tengo tu calor Loca, 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 loca Tan loca yo me vuelvo Que cuando veo tus ojos me perecen dos dulceros Tan loca, tan loca yo me vuelvo Que ya no sé qué digo Ni si vivo, ni si muero No hay loca La chaparrita del sabor El clima autista Hasta el cherocingo guerrero Reyes del éxito Esto fue una más de publicidades Chato Allá en Queens, Nueva York Y mixtecapa la bella Organización indestructible del sabor La chaparrita del sabor No hay loca, 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 loca